ya hemos enviado resumen escuchen los últimos 11 comunicados comunicado número 732 hola soy sofía gracias a todos los que están presentes yo soy jesús les diré que todos nosotros los maestros ascendidos sabemos que con los resúmenes que estamos enviando es posible que todos los seres humanos entiendan fácilmente estos nuevos rollos que yo prometí y aquí están aquí les anunciamos que ya hemos hecho resumen el que escuche los últimos 11 comunicados estará escuchando un resumen de una parte del libro si escucha lo podrá entender fácilmente tema llegada de los seres del cosmos a la tierra nosotros los maestros ascendidos somos los que dirigimos a los seres del cosmos para que ayuden al planeta ellos están haciendo su trabajo llegar pronto ya lo hemos dicho sucede cada 26 mil años este suceso es cíclico demos alabanzas al padre que les ha dado a los seres del cosmos fortaleza y sabiduría para liberar a la tierra y salvar a sus habitantes ellos lograron la liberación de la tierra de los oscuros ahora corresponde que lleguen pronto a la tierra los seres del cosmos son sus hermanos y sigan ayudando proporcionando todo lo necesario para que ustedes avancen no temáis ellos son los guardianes de la tierra ellos han ayudado desde siempre ustedes lo ignoraban porque apenas ahora es que por intermedio de la facilidad en las comunicaciones que tienen ahora es que pueden ustedes despertar fuimos nosotros los que aportamos a varios seres humanos de la tierra para que tengan este avance en las comunicaciones el comando a estar en las flotas son los que están ayudando para que salgan de esta encrucijada en que están tema los nuevos rollos o sea el libro soy jesús estamos unidos para informarles lo siguiente los nuevos rollos o sea el libro y la vida impersonal 2 o yo soy el que yo soy lo estamos enviando nosotros los maestros ascendidos el libro es terapéutico lo decimos porque el que logra entender lo que este libro quiere informar logrará paz interior para que de esta forma comprenda sobre sí mismo y sobre su creador es escuchando que lo logrará no importa en qué condiciones físicas emocionales o mentales se encuentre porque dirás porque escuchando o leyendo descubrirá que podrá vencer lo siguiente primer punto lograrás vencer cualquier situación segundo punto lograrás ver verdades que desconocías y sabrás que no eres culpable de nada porque todo fue porque tenías grabaciones y viviste un aprendizaje en un planeta escuela tercer punto te sentirás libre y desde ahí sabrás que todas las experiencias vividas fueron necesarias cuarto punto lograrás comprender fácilmente que todo lo que se vivió todo fue un sueño quinto punto podrás aprender a neutralizar aquellos pensamientos que te molestan sexto punto lograrás neutralizar aquellas experiencias dolorosas que han causado algunas situaciones difíciles séptimo punto y también podrás neutralizar pensamientos grabados en tu subconsciente que son los que causan problemas hermanos si escuchas el resumen tu mente aceptará que no todo lo que creías es real entonces sucederán tus cambios internos para que logres aceptar a tu presencia y yo soy que es tu guía interna toma acción escucha los últimos 11 comunicados hasta que lo entiendas y pide a tu padre a dios entendimiento y sabiduría escuchando los nuevos rollos o sea el libro comprenderás que necesitas limpiar tus pensamientos y también comprenderás que es básico que tengas conexión con tu padre con tu presencia y yo soy que actúa a través de tu corazón para esto escuchando el libro te dará instrucciones para que aprendas a utilizar las oraciones o los pedidos al padre así lograrás tu paz interior es fácil si lo ves así se requiere que escuches lo suficiente para que entiendas tema tenemos una propuesta escuchen los últimos 11 comunicados tenemos una propuesta la propuesta es que escuchen los últimos 11 comunicados si los escuchan se sentirán guiados porque conocerán que somos muchos los que estamos ayudando todo lo explicamos ustedes sufren solo porque tienen grabaciones en sus mentes con creencias y lógicas etcétera todo esto se explica para que sean en mente y cuerpo si escuchan los últimos 11 comunicados comprenderán fácilmente el cambio global que está ocurriendo porque por ley natural todos ascienden el resumen ya está publicado si escuchan los últimos 11 comunicados se darán cuenta que sutilmente nosotros los maestros ascendidos hemos introducido en los últimos comunicados resumen de lo que creemos importante de los nuevos rollos le estamos dando más claridad al contenido de la información diremos la propuesta la propuesta es que ustedes escuchen los últimos 11 comunicados para que se den cuenta que las soluciones vienen cuando escuchando observan que todo problema falta de dinero etcétera tiene que ver con pensamientos que están guardando recelosamente y no se dan cuenta que la solución es corregir pensamientos los maestros ascendidos enseñan todo esto y lo que piden es que escuchen solo escuchen entonces primero estos nuevos rollos son para todo aquel que cree que es él el que trae todas las provisiones a casa etcétera y cree que si él no lo hace nadie más lo hará segundo estos nuevos rollos son para todos aquellos que se preocupan por todo y no toman tiempo para sí mismos tercero estos nuevos rollos son para todos aquellos que creen que están solos enfermos y se creen abandonados les diré que no ustedes nunca han estado solos y abandonados siempre les hemos ayudado aunque no lo crean somos nosotros los maestros ascendidos los que les damos las provisiones a ustedes esto es real el que pide recibe deben aprender a pedir las palabras que siguen ustedes las han escuchado cientos de veces pedid y se os dará es importante que sientan que son merecedores nota al final colocaremos un enlace al vídeo número 662 3 tema importancia de hacer los pedidos en la noche cuarto estos nuevos rollos son para todos porque preguntarás porque es la fecha de la siembra y todos los que están son porque si están en la tierra es porque ya están preparados para lo que sigue que es escuchar para que logren la ascensión es escuchando que lo logran hermanos no están solos en este planeta tierra están ustedes como amarrados con conceptos del ayer estos conceptos están como chicles pegados en el subconsciente si no los remueves pronto no te dejarán surgir todos ya sabemos esto lo que tenemos que hacer es actuar y es ya para que logres la comprensión de estos nuevos rollos que están enviando los maestros ascendidos y te hagas libre de ataduras impuestas por otros pensadores que no tenían claro lo que es la vida sumergida en el amor de dios nuestra familia y los educadores en el pasado ellos enseñaron lo que creían que era lo correcto para ellos en esos momentos ahora nuestra propuesta es la siguiente aportar para todos las informaciones necesarias para que ustedes despierten de este gran sueño el reto es que ustedes lean o escuchen los últimos 11 comunicados en ellos tenemos parte del resumen de los nuevos rollos seguiremos dando el resumen de lo que falte para que les quede más fácil si lo escuchan y se esfuerzan por entenderlo nosotros lo que haremos es proporcionarles a todos todo lo que sea necesario para que ustedes progresen les proporcionaremos lo siguiente 1 sabrán sobre la sanación física 2 entenderán sobre conciencia de unidad 3 tendrán estabilidad emocional 4 entenderán sobre conciencia planetaria 5 les daremos facilidades para que aprendan rápido tendrán muy buena tecnología 6 tendrán estabilidad económica construiremos en vuestro planeta viviendas ecológicas para todos 7 entenderán sobre qué es la conciencia crística ustedes son hijos de dios y deben conocerse y reconocerse como lo que son hijos de dios por eso hacemos empeño para que limpien sus pensamientos y conozcan sobre ustedes mismos todo esto aportará a ustedes un cambio en su interior hará que ustedes amen a la presencia y o soy que está en vuestro interior para que logren esto sólo deben escuchar o leer y entender el resumen que estamos enviando este resumen es para todo aquel que incursione en este mundo del amor a todo este resumen que les hemos facilitado escuchando los 11 comunicados facilitará en gran medida la conexión con ustedes mismos el entendimiento de lo que aquí les queremos decir ampliará la conexión con los maestros ascendidos y con los seres del cosmos que son los guardianes de la tierra este conocimiento les aportará valía interior para saber que quieren y sabrán definir una meta unida a su yo soy guiaba por su ser interno por su presencia vi yo soy los maestros ascendidos y nosotros los seres del cosmos ayudaremos el reto es que escuchen el resumen que hemos enviado esto lo logran escuchando los últimos 11 comunicados para que antes de decir no tengan por lo menos un concepto claro de lo que aquí se les está ofreciendo queremos que no se pierdan la oportunidad de escuchar o leer el resumen respetaremos si vuestra decisión es no entonces seguiremos con aquellos que quieran educarse para sanar pensamientos para sanar su cuerpo físico y para sanar su estado emocional hacer esto los llevará directo a una meta acorde a lo que les guste hermanos humanos no están solos en ningún momento este mundo es creado precisamente para que vivan las experiencias que ya han vivido ninguna mala ninguna buena simplemente fueron experiencias son ustedes mismos los que van a decir basta ya no quiero seguir viviendo en un mundo inventado por mentes que no están vibrando en amor dirán yo quiero hacer un avance tendré la paciencia suficiente tendré los recursos económicos suficientes y tendré el tiempo suficiente para comprender estos comunicados completamente hermanos humanos están ustedes con nosotros siempre somos sus guardianes cada ser humano está siendo guiado aunque no lo crea tomaremos su pedido solo di si yo quiero que me guíen entonces nosotros sabremos los detectamos desde acá a ese ser le llegará el tiempo disponible los recursos necesarios y atraerá hacia el todo aquello que lo ayude para entender cuál es su objetivo o su meta tendrá deseos de querer comer más sano y sobre todo se le proporcionará todo para que le llegue la información necesaria el libro la provisión etcétera claro hermano primero créelo ten paciencia aportaremos frases sanadoras para que las interiorices estas frases aportarán cambios internos básicos para que el cuerpo empiece su sanación este es un entrenamiento muchos lo han logrado claro que sí lo lograrán estamos en la misión amor a la tierra transmitiendo por intermedio de este canal hermanos soy jesús apoyen a vuestra hermana sofía ella está en servicio ella está aportando su vida vino para dar este servicio y le ha tocado vivir situaciones difíciles porque eran pocos los que entendían ahora ya son suficientes solicitamos que ayuden compartan esta información es recibida de los maestros ascendidos solicitamos ayudas de toda índole para hacer vídeos editar revisar publicar los nuevos rollos etcétera necesitamos manos que ayuden el libro es gratis sin embargo también ayuden con el factor económico para pagar a los ayudantes etcétera aunque sea un aporte pequeño sirve esta información también les ayudará a ustedes en su avance soy jesús aportando mucho amor para la obra del padre en la tierra recibe la información sofía te doy paz me das paz 369 gracias suscríbete a nuestro boletín en nuestro sitio web la vida impersonal 2.com escríbanos a nuestro correo la vida impersonal 2 arroba gmail panto com únete al grupo whatsapp voluntarios en acción para la obra del padre si quieres participar podrías escribir al email la vida impersonal 2 arroba gmail.com enviándonos su número de teléfono móvil incluyendo el número del país no